Ganadora, UGEL 03 de Lima Metropolitana, con la buena práctica, escuelas felices, con certificación ITSE. Las instituciones educativas del UGEL 03 se encuentran ubicadas en nueve distritos de Lima Centro, distribuidas en 16 redes educativas institucionales. Las instituciones educativas que no cuentan con la Certificación de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, ITSE, constituyen un riesgo inminente para la salud o la integridad física de las personas de la comunidad educativa. Por ello, en la UGEL 03 venimos trabajando de manera conjunta con las instituciones y autoridades locales de los nueve distritos de nuestra jurisdicción. Al inicio de cada año, gestionamos acciones conjuntas con instituciones y organizaciones de los sectores público y privado para el fortalecimiento de escuelas seguras, saludables y recibidas. Resultados Ejecutar trabajos de mantenimiento y reparación en las instituciones educativas focalizadas, evitando interrupciones y suspensiones de clases, logrando cumplir las horas efectivas de los estudiantes según lo programado. Trabajo articulado entre la UGEL 03, los gobiernos locales y la empresa privada. Ocho instituciones educativas lograron obtener Certificación de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, ITSE, entre los años 2022 y 2023. En primer lugar, tener una institución realmente segura, que brinde seguridad a los niños, para que ellos puedan tener los ambientes adecuados, bien implementados y nosotros también darle esa seguridad al padre de familia. Brindear un servicio de calidad, es decir, una escuela segura donde los padres de familia puedan sentirse satisfechos de la demanda.